¡Atención! Con acumulación de puntaje Se salva ¡Mállate! Hoy habrá, señor Tres salvados por puntaje ¿Tres salvados por puntaje? Ya Porque se ha producido un empate, señores Vamos a escuchar entonces, ¿quiénes son los tres salvados, jefe? Con 2.400 puntos Se salva el señor Mario Giribar Mario Giribar Una semana más en competencia Una semana más en combate Mario que la ha hecho larga en esta oportunidad Porque normalmente se salva mucho más rápido Cae al agua Le vuelven a voltear la nariz al señor Cristian Domínguez Tenga mucho cuidado con el enchufe, por favor, señor Domínguez ¿Qué fue? Quedan 2 salvados más por acumulación de puntaje Queda El chino, la china, Zumba Cristian Y Antonio Pavón Representado por Estefano Toso Señores En el empate Antonio Pavón y Zumba Ambos se salvan, señor Muy bien, Antonio Pavón y Zumba El resto, chicos Vengan rápidamente Con 2.000 puntos, señores Muy bien, entonces queda El chino, la china Y Cristian Domínguez Son solo tres Nos vamos rápidamente al Estudio Risco Vamos, chicos No veía venir ese resultado Queda el juego Y el señor Zuler Un solo salvado por el público Uno solo será salvado por el público Y los otros dos que queden Serán puestos aquí, adelante Y sus propios compañeros Decidirán quién se queda en competencia Una semana más Un triple empate Que puede marcar la diferencia Aquí en combate Y el día de vivir Gracias.